Hola camaradas, ¿os acordáis cuando metieron los bípodes, que destrozaron las ametralladas, es imposible de usarlas, y luego lo arreglaron, y después lo rompieron, y lo arreglaron, y lo rompieron, y lo arreglaron, y después lo rompieron, y lo arreglaron, y lo rompieron, y lo arreglaron, y después lo rompieron, y lo arreglaron, y lo arreglaron, y podría estar así, no sé, horas, y horas, y horas, y horas, diciendo mismo, porque han cambiado tantas veces, a pesar de que no lo digan, pero en cada hotfix que hacen, parece ser que hay un nuevo arreglo, pues he decidido jugar con la de 1919, la ametralladora pesada americana, pero hay que decir una cosa, yo pensaba, bueno, le pongo unos mods y demás, pero después de unas cuantas partidas, no camaradas, no, 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 nada de mods, nada de mods, bueno, tenéis que verlo, tenéis que verlo, así, pero antes, con Carlos Blade es un gran juego, que te permite no solo controlar tu personaje, y matar cientos como Dynasty Warriors, sino controlar tu ejército, como harías en Mountain Blade, tienes ese mapa de gestión, de alcanzar tropas con Mountain Blade, tienes las batallas de asedios épicas contra otros jugadores, y lo mejor de todo, es que es free to play, y podéis jugarlo gratis con el enlace que tenéis en la descripción, y así apoyéis el canal, y realmente probar este juego, porque yo lo había jugado antes de que me patrocinaran, y me gustó bastante. Bueno, cámaras, vamos a ello, además, creo que nos ha tocado un mapa para esto, cuidado al motero, creo que te atropello, vamos a intentar situar el APC bien, para hacer mis truquillos, como ya sabéis, que me faltan mis truquillos. Vamos, andan por todos los cristales. Ahí estamos, y ahora si voy aquí, puedo hacer esto. Vamos, asomaros, no ha venido. ¿Qué te creas, que no te veo? ¿Habéis visto que poco se mueve y que establez? Ah, chaval, que pensabas que me ibas a matar. Ha entrado otro, eh, le he visto, no os preocupéis. Vamos a recargar, y vamos a reparar, digo, reparar, curarnos. Hombre, repararnos a nosotros mismos. ¿Cuál es esa que me refiero? Oh, esperad, 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 esperad. ¿Recordáis el vídeo de cazadores de Mikael? Oh, fallaste. Mira, los francotiros he ido matando. Y otro menos. ¿Veis? Y es que va brutal. No sé si esta partida dura mucho o poco. Pero... Si sigue así de bien, me la quedo. Y bueno, también hemos probado que a un cazacarros le puedes dañar el blindaje. No sé si lo podrás destruir. Oh, mala puntería por mi parte. Vamos a recargar. Recarga rápida, vendría bien para esto. Uh, eso es un T-70. Mi aliado ni se inmuta, ¿eh? Eh, se nos ha metido alguien aquí. Vale, se ha salido. Eso significa que... Alguien hay por aquí. Ah, me ha visto. Y ya estamos ganando, así que vamos a hacer otra partida. Pero bueno, ha sido bastante significativo con respecto a lo que... Se supone que es, ¿no? Toma, cabrón. ¡No! Le he visto muy tarde. Malito, si este va a montar armas, que no va bien. Vamos, cabrón, asómate. Sigue ahí arriba. Si no, me habría salido ya ayuda. Sí, no le oí. Bueno, pues ya ha limpiado. Vamos a hacer... Para que veáis lo bien que va casi en cualquier situación, ¿eh? No debería haberla montado ahí. Pero veo a alguien por ahí. Debería haber un sistema de supresión. Se han cargado este. Significa que tenemos a alguien por aquí. No sé dónde, pero tenemos a alguien. Tanque. Tanque, tanque, tanque. Por ahí no me puedo asomar ahora. Muerto. ¿Le ha hecho volar? ¡Oh! No le he visto. No le he visto. Me ha pegado un tiro en la cabeza. ¡Ah! Pero se han cargado, por cabrón. Te he visto entre el chaval. No creo que aquí haga nada. Pero lo mejor, si vengo por aquí... Y no me hubiese quedado... Anda, mira. Capturo un tanque. Tiene un tanque enemigo... Volcado. No, ese tanque está vivo. Muero. Uh, vale. No me he visto, pero tampoco quiero que me atropellen. Granada. Tío, que tenías uno detrás. Oh, qué buena es este arma. Me cago en 10. Y ahora que han cambiado el retroceso, puedes matar hasta con ella sin apoyarla en los sitios. Y si la apoyas, pues sentar dispara a las que bajan. Bueno, cámaras, esta ha sido una partida un poco extraña, hay que decirlo, pero la primera ha sido mucho más representativa de cómo puedes apoyar el ametrallador y matar. Y la segunda ha sido representativa de cómo puedes ir corriendo a matar o lo que sea. Así que ya sabéis. Clicad en el enlace de descripción, dejad un like, comentad, suscribiros. Y como siempre, cámaras, nos vemos en el campo de batalla.